Bueno, el lanzamiento del plan de seguridad pública para la provincia de San Antonio ha sido el momento también de la primera visita oficial a la zona del nuevo general jefe de la quinta zona policial. Un conocido nuestro fue comisario de San Antonio cuando estaba en su grado de mayor. Ahora es general y jefe de zona, Walter Villa Castillo General. Bienvenido. Lo primero es decir, un gusto tenerlo de vuelta por esta zona. La verdad que un orgullo, sentimientos encontrados, el encontrarme con ustedes, volver a encontrarnos después de muchos años en que he pasado por diversas regiones del país y volver aquí en un grado mayor a cargo de careneros en toda la región es sumamente importante. Un orgullo porque vuelvo a una zona que conocí hace ya varios años, trabajando con ustedes, trabajando con la gente, con la comunidad, con la comunidad de los cerros, en que implementábamos planes, ¿cierto?, para poder bajar los delitos. Hoy día es mi primera actuación pública y la primera, o sea, venir hacia acá, lógicamente que me enorgullece. Compromiso, compromiso de seguir trabajando, de implementar la integración con la comunidad, de que trabajemos en conjunto. Esto no es un problema solo de cara de enero, eso es un problema multifuncional. Es un problema en el cual tenemos que participar varios actores. Y entre ellos estamos nosotros, de forma importante, ustedes también, y la comunidad de agentes, la Junta de Vecinos. Así que la idea, el compromiso es estar aquí, estar en terreno, seguir integrándonos con ellos y ojalá, ¿cierto?, disminuir los índices electuales. Han coincidido las autoridades generales en un tema que es el compromiso de los alcaldes de esta zona en el combate a la delincuencia y se han hecho protagonistas de aumentar la seguridad de la ciudadanía y carabineros también se integran en este plan. Bueno, este lo vimos hace unos momentos atrás. Carabineros no solo funciona respecto a la seguridad. Hoy día hay un compromiso real de todos los entes ciudadanos, principalmente de sus autoridades, los alcaldes. Conversaba con el alcalde de Santo Domingo, del propio Cartagena, del Quisco, de Algarroco. Entonces, este es un tema integral. Tenemos que todos participar de ello. El hecho de que hoy día la encabecen ellos y que nos apoyen en todo esto, ¿qué más queremos? Hay que seguir trabajando, hay que seguir laburando en este tema y ojalá, ¿cierto?, esto se proyecte en un futuro para disminuir los índices en esta provincia. Muy oportuna la presentación del plan, considerando que viene una época difícil, como siempre lo es la temporada de verano acá en esta parte del lino. Bueno, la conocemos, la conocemos perfectamente. Llega una cantidad importante de población a esta zona. Los carabineros también se aumentan, ¿cierto?, por lo tanto, creemos que este año va a ser mejor que otras. Muchas gracias por conversar con nosotros. Una vez más, bienvenido a nuestro medio de comunicación, como siempre, apoyando la labor de carabineros. Ya se lo dije al principio y tengo que insistir en el punto. Nos pone muy contentos verlo de vuelta y en su condición de general. La verdad que un abrazo afectuoso a todos ustedes, a todos mis amigos periodistas y por su intermedio, ¿cierto?, a toda la gente también. Bienvenido. Gracias. El general Walter Villa Castillo, jefe de zona, ya lo decíamos al principio, estuvo en su condición de comisario de San Antonio, conoce muy bien esta zona y ha conversado con nosotros ahora en virtud del alto cargo que le toca asumir en la quinta región.